Y estamos de cara a lo que serán las PASO, las primeras experimentas simultáneas obligatorias del próximo 16 de julio. Están, por supuesto, los candidatos recorriendo las distintas localidades, en este caso en el departamento de San Lorenzo. Estuvimos con la precandidata senadora de Unidos para Cambiar Santa Fe, Vanina Procopio, de cara a lo que serán las elecciones internas del 16 de julio. Estuvo acompañada por el presidente del PRO, pero precandidato a vicegobernador, acompañando en la fórmula losada a Angelini, y hablamos justamente de Federico Angelini. Estuvieron recorriendo la ciudad de Roldán, estuvieron por empresas y estuvieron también en el cuartel de bomberos. Un lujazo para nosotros, tener a Fede acá. Y bueno, la verdad que te puedo decir que vamos a tener un vicegobernador hecho y derecho. Y bueno, en mi, no es cierto caso, orgullosa de que tengamos además al presidente del partido del PRO acá. Federico, bienvenido a la ciudad de Roldán. Bueno, antes de llegar a bomberos, recorriendo lo que tiene que ver con algunas empresas en la ciudad. Sí, recorriendo el sector productivo, sector que es fundamental, clave para que se pueda generar más empleo, que haya más inversiones. Y lo que te dicen es lo básico, sacar que el Estado le saque el pie de encima. Con eso solo, ya el sector productivo, con la innovación, el desarrollo y la inteligencia que hay, no solamente en Santa Fe, sino que también en toda la Argentina, tenemos un potencial enorme. Por eso es muy importante que haya proyectos políticos que piensen en eso. No en esa lógica que alguna vez nos vendieron, nos mintieron, en donde el famoso el Estado te cuida, que al revés de lo que se hubiera imaginado, el Estado nunca nos cuidó. Y hoy estamos padeciendo un Estado sin seguridad, sin que te brinde seguridad, sin justicia, con una educación que cada vez esté peor. Y que apostar mucho al sector privado, a que haya ese desarrollo que es tan importante para que haya más seguridad y, obviamente, más trabajo. Sí, hoy, lamentablemente, cuando vemos algunas estadísticas, vemos que el principal empleador es el Estado. Y eso no es desarrollo. Por el contrario, esos son más impuestos y más trabas al crecimiento de la Argentina. Tenemos que apostar a que haya cada vez más pymes, minipymes y empresas grandes. Porque entre todas se alimentan y se retroalimentan para generar este desarrollo que es tan importante en la República Argentina. Y que, además, en Santa Fe hay un enorme potencial no explotado justamente por esto, ¿no? Porque el Estado todo el tiempo, municipio, provincia y nación, te pone el pie encima para no dejarte crecer. ¿Tomaste un compromiso con bomberos hoy? Sí, la verdad es que me comentaban que hay una ley que se aprobó en tiempos de la gestión de Bonfatti, del socialismo, y que, bueno, no se está implementando y que es muy importante para que un cuartel tan lindo que está, porque la verdad es que tiene que ser orgullo para todos los vecinos de Roldán, bueno, siga teniendo incentivos para seguir creciendo, ¿no? Y que pueda esa plata que se ahorra en la energía poder invertirla en equipamiento para cuidar a todos los vecinos de Roldán y de la zona, ¿no? Bueno, sigue la recorrida, por supuesto, para lo que serán las PASO del próximo 16. Sí, estamos con Carolina Lozada como candidata a gobernadora, una fórmula que apoya a Patricia Bullrich, que estamos trabajando con Vanina, con todo un gran equipo en todo el departamento para, bueno, para traer el cambio a la provincia de Santa Fe, para que esas cosas graves que están pasando, por ejemplo, en Rosario, no se empiecen a trasladar al resto de la provincia para hacer que localidades con mucho potencial de crecimiento puedan crecer ordenadamente y no a los tumbos como muchas veces termina sucediendo con planificación. Así que Carolina Lozada en eso tiene una visión muy clara, tiene un equipo enorme, tiene un gran liderazgo y tiene algo que es importante, no tiene las manos atadas para hacer esos cambios estructurales y tiene un coraje fantástico.